El gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos al empresario Nidal Huáquet el jueves, quien es considerado uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico en el mundo. Es solicitado por la Corte Sur del Distrito de la Florida por lavado de activos, capturado por la Policía Nacional el 4 de mayo del 2016. De origen colombo-panameño, es miembro de una de las familias más acaudaladas de Panamá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Huáquet y a varios miembros de su familia de origen libanés por supuestamente liderar una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico e incluyó a sus empresas en la lista negra estadounidense de sanciones. Colombia también entregó a otros seis colombianos a Estados Unidos y uno más de nacionalidad francesa a Francia, todos solicitados por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.